A ver, a ver... Agárrenme a ese almerín ¡Que venga! Yo casi yo... ¡Mi amigo! ¡GRAGO! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡GRAGO! 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 ¡Puta, que flow, que flow! ¡Dale, dale! ¡Y que venga! ¡Uy, yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Quiero ver, lo acaba de tallar, puta madre, peso pesado, que venga Azuré. No, Azuré, hazme a que te quede esa azúcar. Se disfruta, se disfruta. Agua, agua en proliferamiento, petrodífero, yo expreso lo que siento. Por favor, gordo, toma tu asiento, que no sirves para este fucking enfrentamiento. En el enfrentamiento tienes un paso, es la gota, la gota que está colmando el vaso. Tienes muchos antónimos a talento y demasiados sinónimos a fracasos. Debajo el vaso, sabes loco que hasta te mato, fumando un paso, loco, esta mierda ya te arraso. Vos no entendés cómo vengo, yo arraso, debajo, debajo del cemento, loco, yo te mato. Debajo del under, mostrando mi nombre, vayas el loco que tú te escondes. Sinónimo de anónimo, sinónimo de anónimo, si es tupido, es tu pseudónimo. Seudónimo de antes, eres un anónimo entre los participantes. Mejor enfrenta a los asesorantes con el talento de enfrente. Madre mía, cuando rata, sabes loco que esta mierda es la fe de rata. No entendés cuando ruelto volto mi rapa, porque ustedes ya no entienden más que ni a mí. Yo, Lick Tupo vestido de gris y no es asunto. ¿Qué pasa? Excalibur te vas. Mientras que luego hermano, sabes que te canto. Tú eres tonto y tú no eres para tanto. No soy para tanto, mejor verte a ti que eres un latino, panche y retrasado. Sí, con tus métricas me has pensado. Que viene vestido de que bien problemas de hacendado. Sabes loco, le metemos otro gol. Este es el gol, loco de Colombia. Este es el polvo, no entendés, loco, español, mongol. Yo vine a robarte tu tierra, hijo de perra. Espéñate que estés en tierra. Haga silencio, escuchen las líneas, la ígnea que se aferra. Yo no me he visto como Kevin, hijo de perra. No te pareces de la pena. Sí, que tienes la bandana de la tana. Sí, eres una puta retrasada. Valen menos que el cobre que me venden tres gitanas. ¿Qué pasa? Sabes loco que yo lo mando con de katana. Porque yo no sé, loco, este mío con cara de rana. Que no sabe ni rapear, loco, está muy mal, pana. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, un aplauso para la batalla. Una de las votaciones. 3, 2, 1... ¡Se va a Gabriel! En 3, 2, 1... En la María, roza la Virgen porque hoy no te salvan este día. Se cumple la profecía, mis versos son comparables a las de un Mesías. Las de un Mesías, pero hoy nadie te salva ni un que tiren tiros de abectencia y balas te salva. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te falta? El mal tienes pelo, pero andas con una calva. ¿Andas con una calva? ¿Tengo pelo? Sí, hipocresía pa'l certero. Tú me metas, con un séptimo, mirando al cielo, pensando en los índegos de un Cácervero. De un Cácervero, lo honro por Maracay, por mi tierra hasta de Turmero. ¡Que estás en el tonto de Turnero! ¡Dale! Yo te meto, pero el huevero... El huevero, eso es cosa fina. No me sirve la salamandra frente a una salantina. ¡Mátalo! Eres la puta salamantina. Me gusta más el bebé dentro de la piscina. ¡Y mi pija dentro es tu vaina! ¡Mátalo! 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 Deja con ser, para ser sincero, y te meto un bofetón para ti y tus compañeros. ¡Mátalo! Para mí vale cero, como se note que Sinbapé le gustan los travesos. ¡Mátalo! 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 ¡Cállate la boca y a mi llamar! ¡Hoy me la tendrá que bombar! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Bastayor! 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 ¡Haz! ¡Gracias!